cuando yo estaba muy pequeña pequeñita de un año mi papá y mi mamá se dejaron y él nunca me buscó y yo a esta altura de juego no siento como ningún cariño por el vicio donde vive conozco mis hermanos siento pero absolutamente nada 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 me apega a él te quisiera saber si yo soy una persona egoísta por eso y qué bella qué bella tú no desarrollaste el afecto sea tu papá ahora mencionaste una palabra interesante que te la voy a dejar modo de reflexión para atrás mencionaste que tienes una queja o sea todavía tu culpa tu padre por no estar presente porque se alejó o sea como hoy en día tuve eso que ocurrió cuando estaba pequeña con la relación que tú ves con él a distancia o con la relación que tal vez tú tienes con tu pareja con tus hijos con tus amistades señores cuando no nace no nace y eso no motiva cuando usted no desarrolla un afecto por alguien es muy difícil llevar acciones que demuestren un afecto que no existe exacto es muy difícil y cuando se forza porque hay casos que lo forzan ahí viene la rabia la rabia porque porque tú sientes una herida de injusticia también porque porque yo logro un equilibrio que no existe porque yo no lo siento pero hay forza y forza y forza y me meto pero usted no lo siente entonces no forza ahora que si le puedo decir todo afecta en pequeña o en gran medida afecta entonces está en usted identificar cómo te afectó en tu historia de vida